Hola, te propongo un recorrido por las noticias más relevantes de las Tunas en la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. La Universidad de las Tunas inauguró una nueva residencia estudiantil en la sede Pepito Tey de esta ciudad, que dispone de una capacidad para 192 estudiantes de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias de la Educación y Cultura Física. La reparación capital de la Torre 2, correspondiente a la beca para hembras de la residencia estudiantil del campus Pepito Tey de la Universidad de las Tunas, es una obra ejecutada por la Mipime de Construcción y Montaje Balcons. La ampliación con Jay Maracruz en nuestra web. A partir de los primeros meses del año, la actriz y narradora oral Verónica Hinojosa Cardoso se embarcó en una importante gira a través de algunos países de Centroamérica. Hoy hace recuento en su propia voz de la travesía que inició en los países de Costa Rica y Panamá. Los detalles llegan a nuestra página a través de la periodista Jay Larteaga. Profesionales de la salud pública de las Tunas y de comunicación del sector participan en el taller nacional del programa ampliado de vacunación que reúne en La Habana a representantes de todo el país. En esta ocasión en el certamen se abordan los procesos que se garantizan para la conservación de los inmunógenos y la importancia de la comunicación en las campañas de inmunización como parte de la labor de promoción de salud para sensibilizar a la población de la eficacia de las vacunas. Cada semana llega la periodista Greta Tamayo Velásquez con Agenda Deportiva, desde ahí los acontecimientos y protagonistas del sector. Recuerde que puede pinchar el link en la biografía. Hola y ya estamos en septiembre y regresa Agenda Deportiva, así que bienvenidos a este espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre el debut de Ber Castro Martínez en los Juegos Paralímpicos de París 2024, la actuación de Yander Herrera-Manchín en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo y la participación de 13 peloteros tuneros en los tryouts. En conferencia de prensa dirigida por la Contralora Jefa en la provincia Marbeli-Salmaguer Infante, se dio a conocer que la 16ª Comprobación Nacional al Control Interno se enfocará en el Ministerio del Turismo y sus Encadenamientos Productivos. Durante este proceso, que tendrá lugar entre los meses de septiembre y octubre, las Tunas contará con una muestra de seis entidades, las cuales incluyen cuatro auditorías de cumplimiento y par de comprobaciones especiales. Recién comienza el noveno mes del año y con él inicia una nueva etapa de estudios para niños, adolescentes y jóvenes que dan vida a los centros educacionales. Con el reencuentro de nuevas historias que contar, este 12 de septiembre en la provincia de las Tunas acudieron a las aulas más de 79.000 estudiantes. Un recuento de este día desde el presidente de Ángel Luis Batista Santi Esteban. En la provincia de las Tunas, la campaña Tabacalera 2024-2025 está casi a las puertas y para lograr mejores resultados cualitativos y cuantitativos se realizan diferentes acciones. Una de ellas es la siembra de los semilleros en varias zonas, proceso que ya comenzó. Así lo informó la Máster en Ciencias Janelys Ramírez León, directora técnico-productiva de la empresa de acopio, beneficio y torcido del tabaco, quien agregó que hasta la fecha en el territorio se alistan 14 hectáreas para simientes, lo que permitirá cubrir las áreas ya contratadas, según amplía Jenny Madías en su información. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, X e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Annexi y te espero la próxima semana.